Los concejales samarios querían despejar dudas de lo que será la solución del agua en Santa Marta y citaron a la gerente de la ESMAR. Sin embargo, por segunda vez se la quedaron esperando en el recinto. El deber que tienen los secretarios de despacho es acudir a los llamados. Si bien es cierto que el citante es Javier Inero el gran socio por la bancada de la ASI, aquí el permateo es para toda la corporación, los más responsables. Y la inasistencia causó tanta molestia que se planteó una moción de censura para Ingrid Aguirre, jefe de la ESMAR. El consejo debería hacer una moción de observación para que el alcalde de la ciudad de Santa Marta tenga conocimiento que uno de sus funcionarios ha faltado a dos situaciones de control político. Nos preocupa la inasistencia de los secretarios del despacho, nos preocupa que no vengan al interior del consejo.